Hola que tal, soy El Chino Estamos en la grabación del nuevo Dioclip Tiempo Hola muchachos como estan? Soy Manuel Zapata, el vocalista de ARION 3, 2, 1, 2, 1 Y bueno estamos acá con algunos muchachos de la banda y el director que están a la sala Hey como esta usted señor? Cansado Que he comprado? He comprado alcohol Algodón Cemento Diablo Y eso Para hacer Diablo Para hacer Diablo El club, los clubes también He comprado dos clubes Eres una persona Eres una persona de las cuales Me parece muy orgulloso Es una persona de las cuales Me parece muy orgulloso No pero es mierda Pero es un gran amigo Pienso que te duele Se cree que se siente Como esta gente Esta mucha gente É la risa Soy un gran amigo ¡Gracias! ¡Gracias! Giyu está analizando la máquina ¡Gracias! 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 Gracias.